Muy bien, pues continuamos con una sesión donde reflexionaremos sobre las prácticas de coleccionismo en relación con las ferias y esta vez lo haremos en español. Para moderar esta sesión, contamos con Agustín Pérez Rubio, historiador, comisario, docente e investigador. En la actualidad, Agustín ejerce como comisario independiente y está involucrado en cuestiones relacionadas con el pensamiento decolonial en lo que respecta a los museos. Agustín es miembro de la Junta Directiva de la Vinal de Estambul y del CIMAM y, entre otras responsabilidades, fue cocomisario de la Vinal de Berlín de 1919, comisario del Pabellón de Chile en la Vinal de Venecia también de 2019 y director artístico del Malva en Buenos Aires durante los años 2014 a 2018. Gracias, Agustín, por acompañarnos hoy y moderar a unos invitados que destacan por su gran compromiso y su labor como coleccionistas. Muchas gracias, Ela, Dani, Álvaro, por estar hoy aquí con nosotros. Agustín, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, Yusia, como no, con Tolkien Galleries y muchísimas gracias a Arco y a la Fundación por esta invitación. Y, como no, a nuestros tres amigos coleccionistas, Ela Cisneros, Dani Levinas y, como no, Álvaro López Lamadrid. Y a todos ustedes por estar hoy, un viernes por la tarde. Y, sobre todo, creo que esta edición de Arco es bastante especial para todos nosotros y nosotras porque creo que nos ha vuelto a reunir. Creo que, en ese sentido, en Europa Arco fue la última feria antes de la dramática o de ese momento que todos vivimos de vulnerabilidad absoluta con la pandemia y en la cual seguimos aún, pero, por otra parte, también ha sido de las primeras ferias que nos ha vuelto a reencontrar, a ver con el arte, a encontrarte amigos, a hablar de obras, a pensar en proyectos y creo que eso es muy lindo. Creo que, de todos modos, no debemos olvidar que el espacio que estamos pisando es un espacio donde, desgraciadamente, se tuvo que convertir en un hospital de campaña, donde mucha gente murió, pero creo que, justamente, esa idea de que desde las cenizas salen las aves fénix reforzadas, creo que nos tiene que servir a todas y a todos nosotros para replantear qué dejamos de nuestras tareas, qué continuamos y las maneras en las que lo estábamos haciendo. Y eso es un poco con lo que hoy quería empezar. Como no, los tres invitados son muy conocidos por ustedes. Ella Cisneros creo que no necesita presentación, una de las coleccionistas más importantes de arte internacional y, como no, de arte latinoamericano. Su labor en CIFO ha sido extraordinaria, en Miami, a nivel de institucionalidad, y sigue, como no, siempre atenta a todas las cuestiones, tanto de becas, de ayudas, de proyectos, etc. Dani Levinas, como no, argentino que vive en Washington, su relación con museos americanos y siempre apoyando arte latinoamericano desde el Gisron, desde Washington, ¿no? Desde la gallery de la Phillips Collection, perdón, la primer museo de arte moderno, ¿no? Casi. Y siempre una persona aparte muy relacionada con el pensamiento del coleccionismo, la crítica de arte, el máster que hizo en la Universidad Europea. Y creo que todos hemos leído en algún momento algunas de sus reflexiones en prensa internacional y, como no, también nacional. Y, por último, Álvaro, que siempre Álvaro López-Lamadrid, que yo creo que siempre quiere estar un poquito en segundo plano, pero que, aunque él dice que él no es tan gran colector y tal, no es verdad, porque yo sé que sus compromisos, no sé, con diferentes fundaciones, y sobre todo en Barcelona, con la Fundación MACBA, ha sido muy cercana y es una persona generosa con el medio galerístico, con artistas, con los que continúa y creo que eso es también muy de respetar y, al contrario, creo que es el motor, ¿no?, de muchas alianzas con instituciones. Creo que los tres representáis, por una parte, un coleccionismo privado, pero también unas ganas de aportar institucionalmente, bien en instituciones ya creadas o no, en nuevas, en una nueva institucionalidad. Pero a mí me gustaría empezar, después de estas presentaciones, me gustaría empezar, realmente hace mucho que no nos vemos, no sé, él y yo nos veíamos mucho en Buenos Aires y tal, y realmente, ¿qué ha cambiado en este año y medio para cada uno de vosotros? Ha sido un año, yo les decía el otro día en un mail, ha sido un año muy duro para todas y para todos, somos artistas, sobre todo galeristas, hemos perdido a Fernando Meana, hemos perdido a muchos amigos y amigas y realmente me emociono porque creo que este sentido y este volvernos a ver nos recuerda también la importancia de apoyar el arte y la cultura. Pero yo les decía justamente que ha sido un año en el que no nos hemos visto, yo, por ejemplo, no soy coleccionista, pero en cambio ha sido el año y medio que más arte he comprado porque iniciativas, por ejemplo, estando en Berlín, como la ayuda de varios artistas en relación a la isla de Moria con todos los refugiados sirios, muchos artistas, yo compré una foto de Bruce Khalili, pero ese dinero iba a los campos de refugiados sirios, o, por ejemplo, artistas como Sandra Gamarra, como Elia Mota en Perú, Elena Tejada, incluso Miguel López de curador, hicieron esta iniciativa a favor de toda la comunidad indígena que estaba pasándolo muy mal en el Perú y empezaron con dibujos, etcétera. Entonces, yo no me considero un coleccionista, pero al final ha sido una manera social de ayuda como el arte y los artistas también se ponen en el servicio de una urgencia. Y esto me hizo pensar, en otro plano, porque no es de esta parte social, sino cada uno cómo vivió, cómo ha vivido, no solamente personalmente, sino a nivel, si ha movido algo en este quehacer como coleccionista, como filántropo, como persona institucional, qué cosas hemos aprendido, qué cosas hemos dejado, qué podemos aportar de otra manera en esta idea de la colección en relación a la feria, en relación a la galería, en relación a la ayuda directa de los artistas. Cada uno por dónde. Me gustaría saber, y creo que vuestra labor anterior es significativa, y saber qué cosas se han movido o te han hecho pensar en otras cuestiones. Ella. Gracias, bueno, a Arco, a ti, Agustín, a todos. Para mí la pandemia fue una cosa, algo, a pesar de, bueno, las separaciones con los más queridos, etc., fue como un espacio abierto para hacer cosas que no había hecho mucho tiempo. Primero había decidido terminar un libro que había empezado y ya eso, pues, me había separado un poco de la vida, digamos, de los museos y todo, porque necesitaba ese espacio. Vino la pandemia y, pues, me dio un tiempo para sentarme, analizar y terminar el libro. Así que para mí eso fue fantástico. Después, de pronto ya no tenía que viajar, tenía a la mano una cantidad de recursos, como fue, tú sabes, las galerías, haciendo exhibiciones digitales. Muchísimas de las personas que estaban en el mundo de arte me contactaron para empezar a hacer cosas a través de el mundo digital, o sea, las computadoras, o sea, el Zoom, etc. Entonces, tuve el tiempo para hacer muchas conferencias, relacionarme con un público que a veces está un poco lejos de nosotros los coleccionistas, porque, bueno, en unas situaciones como estas tienes la oportunidad a lo mejor de ver algunas cosas, pero cuando estás en tu casa y ya te cambia el mundo, es diferente. Así que tuve, además, un tiempo para darme cuenta que no era necesario para tocar todo esto realmente estar ni en una feria ni tampoco estar caminando una galería, ¿no? Tuve el tiempo también, me empezaron a pedir que hiciera Zoom, si quisiera cosas por Internet y cosas por YouTube, etc. Y me empecé a divertir muchísimo, o sea, encontré que era una manera de hacer lo que hacía antes, pero mucho más relajada, de mi casa, conectándome con gente que a lo mejor nunca hablaba o nunca veía. O sea, yo creo que cuando terminó este periodo, y eso fue recién, como dices tú, había terminado Arco, ya yo de aquí me fui con mucho miedo, llegué a México y inmediatamente me encerré en casa y dije, bueno, esto va a ser bastante duro. Y, bueno, esos seis primeros meses que pasé confinada en mi casa, creo que me gustaron. Después de esos seis meses que empecé, pues, a ver a la vida normal casi, ¿no? O medio normal, empecé a decir, ay, no voy a tener este tiempo más como, este tiempo que he tenido para cosas muy personales, muy mías, poder evaluar ciertas cosas y sobre todo conectarme con gente, con, por ejemplo, artistas emergentes, que empecé a hablar con ellos directamente a través del Zoom y hacer cosas que no había hecho nada. Así que para mí fue un espacio, yo creo que aprovechador, aproveché mucho, hice muchas cosas positivas, conecté con mucha gente que antes no conectaba y me di cuenta que las galerías, que todo el mundo estaba al alcance de la mano realmente a través del Zoom. Entonces, ¿también coleccionaste? ¿Estuviste en contacto directamente? Sí, compré, ayudé a muchísima gente, a muchísimos artistas que a lo mejor nunca hubiesen estado, digamos, en la mira, pues, tuve el tiempo de conectar con ellos y de hacer cosas con ellos directamente, como fue exhibirlos o ponerlos dentro de mi website o ponerlos o conversar con ellos a través de mi Instagram. O sea, gente, tú sabes, que empezaba en el arte y que tuve oportunidad de tener esa conexión personal con ellos. Sí, y una labor más pedagógica, quizás. Mucho más, mucho más, mucho más. Y tú, Dani, ¿cuál ha sido tu experiencia, sobre todo volviendo más al coleccionismo y a esa relación también, tanto institucional, entre el museo, la feria, la galería, etcétera? Bueno, yo estaba aquí en Arco cuando empezó toda la cosa y me enfermé aquí, por suerte nada grave y recién nos pudimos ir de acá como en mayo del año de Arco. Volvimos a Estados Unidos y, bueno, la cosa estaba mal. Así que estuvimos encerrados en casa mucho tiempo. Te voy a decir que, como Ella también, ella tenía que terminar un libro y yo empecé a pintar. Yo siempre pinté, pero este año me hizo como una explosión. Entonces aproveché mucho ese tiempo de estar en casa para poder pintar. Fue el año que más libros he leído en mi vida. Escuchándolos o leyéndolos. Así que me sirvió de mucho también. Y muchos de los libros que leí, por supuesto, eran relacionados con el mundo del arte. Respecto al coleccionismo, este año me dediqué muchísimo al museo. Nuestro museo, la Philips Collection, como tú dijiste, fue el primer museo de arte moderno en Estados Unidos y este año cumplimos 100 años. Ah, claro, el 21. Entonces, bueno, se había preparado toda una celebración, etcétera, que lamentablemente no se pudo hacer. Así que la tuvimos que pasar para el año que viene. Pero nos dio un montón de oportunidades para trabajar en el museo. Aunque el museo estaba cerrado, la gente del museo seguía trabajando de sus casas. Y entonces hubo mucho tiempo para pensar en los programas y qué íbamos a hacer. No solamente en la parte de celebración, sino qué tipo de exposiciones. Y una de las cosas que hicimos fue conseguir gente de la ciudad de Washington, que son artistas de la ciudad de Washington, para hacer obras en el museo. Artistas locales. Artistas locales. Y tenemos, sobre todo en Washington, es una ciudad de mucha diversidad y muchos afroamericanos que no estaban tan representados en el mundo del arte en Washington. Sí en nuestra colección, pero no en general en los museos. Pero le quisimos dar más énfasis a eso. Y entonces les pedimos a tres o cuatro artistas jóvenes que hagan obras para la entrada del museo. Nosotros tenemos una, no una sucursal, pero tenemos como una cosa separada del otro lado del río, que se llama The Ark. Y ahí también hicieron unas instalaciones, etc. O sea que tuvimos mucho, lo que se dice, engagement con los artistas locales. Los ayudamos a ellos que lo necesitaban. Y al mismo tiempo, para nosotros, fue un placer hacer todo eso. Y esas obras, sé que se las queda también en el museo. Esas obras son obras todas temporarias. Commission, temporal, commission. Son temporarias. Se van a destruir después que pasen no sé cuántos meses. Ok. ¿Y qué relación ahora, por ejemplo, comienzo con Dani, también con la idea de volver a calentar motores, de pensar realmente en vuestras colecciones, en las ferias, cómo realmente os habéis, ¿sabes? Has llegado hasta aquí, por ejemplo, a Arco. De ahí a aquí, ¿cuál ha sido el disparador para volver? Por supuesto, todos lo hemos hecho. Apoyar la feria, apoyar no solamente a Maribel, sino al conjunto de artistas y galerías, tanto latinoamericanas, españolas e internacionales que están. Pero, ¿de qué manera? O sea, si algo se ha movido, si has pensado, ¿cuál ha sido? Bueno, Arco es una de mis ferias favoritas y siempre lo ha sido. Tal es así que nos enamoramos de Madrid por venir tanto a Arco. Y entonces nos parecía totalmente lógico que esta sea la primera feria donde nosotros íbamos a participar personalmente. No va a ser la última de este año. Seguramente vamos a ir a Torino, etc. Pero para nosotros Arco y Madrid tienen un lugar en nuestro corazón. Yo creo que las ferias van a continuar. Hace muchos años yo tenía un socio que se llamaba un futurologo y filósofo que se llamaba John Nesbitt. Y cuando yo empecé a trabajar con él era el momento que habían salido los primeros video recorders. Eran unos enormes cassettes, VHS, no sé si te acuerdas. Y entonces todo el mundo decía se va a terminar el cine. No va a haber más cine. Y John Nesbitt dijo una cosa, muy importante, la gente quiere estar con gente. Y así fue. Claro, los cines se han hecho más pequeños, se han cambiado. Yo creo que con las ferias es lo mismo. Por más posibilidades que tú tengas de ver obras digitales y galerías que en el aire, digamos, la gente quiere estar con gente porque esto te trae mucho más que solamente ver las obras de arte. Conoces gente, conoces coleccionistas, te haces amigo de los galeristas, conoces a los artistas, haces relaciones y la pasas bien. Así que yo creo que eso, las ferias van a estar acá por mucho tiempo. Nos vamos a meter más adelante con varias cosas que tanto Ela como Dani han apuntado, que es lo digital, que creo que me interesa mucho. Pero antes sí que me gustaría escuchar el tercer testimonio, de primera persona, de Álvaro, alguien de un contexto español local y más en Barcelona. ¿Cómo has vivido todos estos momentos desde un punto de vista entre tu carrera profesional, todo lo que hacéis a nivel textil, y luego también tu propia colección y tu ayuda, de alguna manera, a instituciones y al contexto? Claro que sí. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer a Arco, a Tolkien Garberis y a Agustín la invitación. Estoy un poco acomplejado entre tan semejantes coleccionistas. Bueno, yo un poco mi granito de arena también y la verdad es que es un placer estar con vosotros aquí. Yo realmente considero que han sido unos tiempos muy difíciles para todos, muy difíciles en los que nos ha dado tiempo a todos a reflexionar y más sobre nuestra colección o sobre nuestro enfoque hacia el arte. Cuando habéis hablado de escribir un libro que lo encuentro maravilloso o pintar, poder pintar, yo la verdad es que no me he podido dedicar a otra cosa que a salvar a mi empresa, porque yo vivo de mi empresa y tengo una empresa con 45 trabajadores, una editora textil, que gracias a Dios ha salido muy bien de esta crisis, pero me he dedicado sobre todo a eso y he tenido que hacer como un pedido de stand-by un poco en mi relación con el arte. He aprovechado para mirar muchas cosas, para estudiar, para hablar con muchas galerías, para ver digitalmente, que es una herramienta esencial, yo creo, en el siglo XXI. Y quizás mi preocupación respecto al mundo del arte ha sido más por los artistas, a los que quizás no he podido ayudar o no he podido con mi pequeño granito de arena y algunos galeristas, muchos galeristas amigos míos, que pensaba que estarían, lógicamente, sufriendo con la catombe, con el tsunami económico y sanitario que hemos tenido. Realmente ha sido una etapa muy dura. Por fin se empieza a ver la luz al final del túnel y bueno, ya desde hace unos meses que por gracias a Dios hemos podido volver a ver galerías, exposiciones, hemos podido volver a mi querido Macbag a ver otra vez buenas exposiciones, muy localmente, porque lógicamente viajaba aún sigue siendo difícil. Madrid también he venido varias veces y bueno, por fin llegar, que creo que es una semana que todos tenemos marcada en la agenda, es importantísimo y no solo por lo que ocurre aquí en esta feria, sino también por lo que ocurre en la ciudad y por la gente que ves y por los encuentros y por los diálogos, ver artistas, galeristas, curators, ir a ver exposiciones, creo que Arco es único, sobre todo para un coleccionista, creo que español o latinoamericano. Obviamente me gusta ir a otras ferias y viajar, pero ahí soy más selectivo también por un tema de tiempo y de recursos, pero Arco es una semana que esperábamos todos con mucha ilusión y es verdad que realmente es una es una oportunidad volver a estar aquí y es un esto de aire frío, de aire fresco poder volver a ver que Arco se vuelva a mover, el mundo del arte vuelva a estar en comunicación y que todos estamos otra vez ya volviendo a hacer lo que nos gusta, nuestra pasión que es el arte contemporáneo. Me interesa todo lo que dices Álvaro, de volver a estar aquí y las experiencias que decía Dani y de estar todos juntos, que creo que eso es fundamental, pero por otra parte creo que también tenemos que replantearnos en nuestros modos de hacer desde lo artístico, lo curatorial, en la colección, lo galerístico, de qué manera más sostenible podemos hacer nuestro trabajo, es decir, creo que es una responsabilidad social, no podemos pasar página y decir aquello ya pasó, el virus vino, no, el virus lo creamos nosotros, o sea, en ese sentido también tenemos que ser mucho más conscientes, creo, yo por lo menos creo que aprendí eso, de no podemos estar todo el día montados en un avión viajando dos días, dos días, dos días, dos días, porque son emisiones de carbono, son materiales que se utilizan, son plásticos, que tal, que todo eso es lo que cada vez está ocasionando más, entonces, el sistema ferias y el sistema del arte está construido en una lógica capitalista y en una lógica que siempre tiende al infinito, entonces, ¿de qué manera veis, desde vuestro punto de vista impersonal, cómo las ferias y nuestra relación con ellas, tanto ferias como vuestra manera de coleccionar, puede ser más sostenible, puede lo digital balancear un poco lo presencial, porque es cierto que necesitamos lo presencial, necesitamos ver una pintura delante, charlar con el artista, él la ponía que a partir de lo digital ha podido hablar con otra gente, o sea, pero esa relación con ser ubicuo, estar en todas partes, estar cada semana en una feria, estar en cada inauguración, eso también nos tiene que hacer replantear otros modos, ¿de qué manera veis que podemos hacer unas ferias, hábitos de colección de curadoría más sostenibles y por otra parte también, cómo creéis que va a cambiar la labor del coleccionista, se va a coleccionar ahora más por lo digital, se va a coleccionar más localmente, se va a coleccionar, no sé, o sea, me gustaría entender de qué manera vosotros planteáis, por ejemplo, estando en una feria como Madrid, que es tan importante el contexto latinoamericano por historia, por nosotros, pero también por las dos partes, cómo hacer, o en este año que la feria está muy bien, es casi un milagro que se haga esta feria, pero se ve que lo latinoamericano también ha perdido peso, no solamente los amigos coleccionistas que vienen a comprar, también los artistas, los curadores, los galeristas, no están, entonces, cómo intentar hacer y pensar en estrategias donde las ferias puedan ir a futuro, ¿ela? Es muy complejo, pero, Sí, yo sé, pero, por ejemplo, hablando en realidad de qué ha pasado este tiempo con las ventas y con las galerías y con todo esto, yo he hablado con muchos artistas y durante este periodo de tiempo han vendido mucho más los, algunos artistas a través de las exhibiciones digitales que lo que han podido hacer a lo mejor en ferias y en cosas y tengo artistas que realmente están sorprendidos porque no pueden producir tanto como la venta porque al ponerte digital tú estás tocando un mundo que a lo mejor brevemente lo tocas en una galería, en una feria porque vienen gente de otras partes del mundo pero pueden o no encontrarte, sin embargo, esto es como muy dirigido cuando tú estás por lo digital y puedes llegar a muchas partes, a muchos países, o sea, se te vuelve un mundo muy abierto para el artista. O sea, lo digital para ti, o sea, has llegado a comprar, te has metido. Claro que sí, mucho, y no solamente eso, bueno, también es repensado mucho hacia dónde va el arte, qué va a pasar, cómo es esta nueva generación de muchachos jóvenes que no están acostumbrados sino a lo digital, ¿no? A un niño de un año o dos años lo ves que coge un teléfono, le da la vuelta o un muchachito de tres años anda con el iPad jugando y tal. o sea, esa generación cómo va a ver el arte, cómo será el arte dentro de quince años, diez años para esa generación que está acostumbrada a la interacción con las cosas y no a lo que nosotros hemos estado acostumbrados a ver. Entonces, realmente yo me he metido mucho en ver cómo funciona esto del arte digital, el arte de la gente joven cuando tú te pones en internet a ver de qué están interesados toda esta gente son cosas que nosotros a lo mejor nunca tocaríamos ni veríamos, ¿no? Un arte como muy avant-garde, muy colorido o cambiante o es diferente totalmente, ¿no? Y cuando empiezas a ver lo que está pasando en el mundo de los NFTs y todo esto te hace pensar que eso va a ser el futuro tal vez nosotros no sé yo no lo voy a ver pero yo en mi cosa futurista que siempre estoy pensando adelante me he puesto a pensar que a lo mejor el arte serán paredes enteras de arte digital que tú toques y entonces sale el arte y tú puedes interactuar cambiar pasar la página cambiar de los colores y vas a tener en tu casa no un cuadro sino toda una pared de arte ¿no? O sea ¿qué va a pasar con esto que hemos experimentado durante el periodo de la pandemia que nosotros no habíamos visto pero que estas nuevas generaciones ya habían visto y es su mundo ¿no? Entonces bueno nosotros por ejemplo la fundación para este próximo año vamos a cambiar los awards los premios que damos pues tuvimos todos los premios que nosotros hemos dado a través de todos estos años CIFO pues han sido exhibiciones que hemos llevado o a Miami o a otros países de los ganadores de los premios etcétera ha sido una escogencia completamente diferente con curadores y personas que están en el mundo digamos estándar de lo normal del arte y ahora hemos visto que tenemos que meter curadores que están más interesados en el mundo digital y este próximo año vamos a dar todos los premios van a ser digitales primero por la falta y la posibilidad de llevar a los artistas a museos por los museos primero no tienen dinero después tienen han cambiado todo lo que son las exhibiciones ya las exhibiciones no son como eran antes una programación de tres años fíjate les ha cambiado el mundo completamente al museo de cómo va a exhibir y qué va a hacer ¿no? Pero entonces también podríais ser coleccionistas de museos aportar a los museos también ahí creo que la labor institucional es muy importante lo digo como exdirector de museos y parte del CIMAM porque muchos museos necesitan también pero fíjate tú te pones yo he estado en muchos museos en los boards de los Estados Unidos y todo tú vas a los Estados Unidos y en Estados Unidos una persona se siente un board da 25 o 30 mil dólares en el board sentado en el board ¿y qué hace con eso? nada después tienes que levantar 6 o 7 millones para hacer cosas algunas cosas tú te imaginas que por ejemplo en Latinoamérica o en Asia lo que tú haces con 25 mil dólares con lo que tú das a un museo ¿no? y una persona que a lo mejor está en 3 museos da 75 mil dólares al año 100 mil oye tú con estos 100 mil dólares en Latinoamérica ayuda a muchísima gente localmente entonces yo lo que creo es que tiene que cambiar eso de alguna manera ¿no? porque por ejemplo nosotros hemos ayudado a muchos artistas que hoy en día después de 20 años que estamos haciendo los awards y todo vemos que están a otro nivel que han crecido les hemos hecho exhibiciones los seguimos llevando a otros países y creo que eso bueno es una manera de ayudar ¿no? sobre todo en el arte latinoamericano mientras que a lo mejor un museo es un poco no quiero llamarlo así porque esa palabra ya es como queremos pues no lo llames elitista elitista de alguna manera ¿no? porque es están los almacenes llenos de obras obras que a lo mejor nunca vemos y entonces quieren hacer exhibiciones y gastan muchísimo dinero en hacer exhibiciones de artistas nuevos que están de moda etcétera bueno eso ya es otro otro hablar de otra cosa Dani cuando tú decías que tiene que cambiar y tal decías no, 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 no mira ella tiene razón y no tiene razón está muy bien que estemos de acuerdo en el disenso no, no es verdad lo que tú dices de los niños de dos años y de cinco años y los jóvenes con el tema digital y se ve que esto está pasando y eso no se puede parar y va a seguir pero los pintores y los escultores quieren pintar en un pedazo de tela o dibujar en un papel quieren esculpir eso no va a cambiar eso va a seguir va a haber otra cosa y esa cosa puede llegar a ser muy grande quizás más grande todavía pero y van a haber más artistas artistas hay cada vez más pero esa gente que tiene el placer de pintar de ponerse en frente de una tela eso no se va a parar eso para mí por un lado por otro lado tú sabes que yo escribo hago entrevistas a coleccionistas que los llamamos mecenas porque además de coleccionar tienen ayudan a los artistas o tienen espacios donde muestran sus colecciones este año fue un año donde yo tuve que hacer las entrevistas que normalmente hago personalmente las tuve que hacer por Zoom o sea yo me metí en eso yo no quería hacer eso realmente no quería porque a mí me gusta ir a la casa de un coleccionista o al espacio del coleccionista hablar con el coleccionista como dos amigos no como un periodista ni como un crítico de arte sino como un coleccionista hablando con otro y sentía de que estar en la casa o en el espacio de esta persona me hacía entenderlo más sin embargo tuve que hacerlo por Zoom y lo acostumbré y salió bien y todo eso pero en el momento que yo pueda empezar de nuevo a visitarlos voy a visitarlos porque para mí es importante ese contacto personal pero por ejemplo y lo mismo que contabas Dani con los coleccionistas que ha pasado con los galeristas o con artistas o con realmente el medio digital Ela a mí me ha sorprendido porque decía que muchos artistas han vendido mucho yo lo único creo que eran grandes figuras a precios muy altos no este año yo lo que sé por gente muy cercana es que han vendido algo pero no como tal pero bueno no lo sé yo no me dedico realmente al mercado este año hubo ventas muy grandes importantes en las casas de subastas las grandes galerías han vendido mucho las galerías más pequeñas y las medianas y los artistas jóvenes quizás han vendido menos y se entiende porque el mundo estaba medio parado y mucha gente no tenía ganas de comprar porque fíjate el caso de Álvaro él estaba ocupado en su empresa y tenía que salvar a su empresa no podía estar pensando en eso entonces es un mix de lo que pasó este año pero creo que en ese sentido también nosotros cada uno desde su punto de vista el museo el director el curator los coleccionistas tenemos que pensar que en este nuevo renacer porque a mí no me gusta hablar de la vuelta a la normalidad porque la normalidad no era normal tampoco en este nuevo nacer de las cosas también tenemos que tener una responsabilidad social que en los Estados Unidos se está viendo muy fuertemente con todo Black Lives Matter cómo ha cambiado las programaciones cómo han cambiado los boards y creo que en ese sentido también hay una parte social de cómo balancearla con lo digital quién tiene acceso a lo digital de qué manera y por otra parte de qué manera ser cada vez más abiertos más democráticos intentar abrir nuestro espectro como decía bien para jóvenes gente como yo me refería iniciativas de tipo social y de qué manera balancear las diferentes propuestas dentro también del arte porque es también la sociedad ¿no? Álvaro como sí, sí, totalmente de acuerdo yo creo para hacer un ejemplo paralelo yo por ejemplo en mi empresa estoy absolutamente enfocado en crear una compañía mucho más sostenible en todos los niveles desde aspectos como crear colecciones de tejidos por supuesto reciclados orgánicos o incluso poliéster reciclado de botellas y eso es algo que ya es una realidad pero que nunca habíamos pensado en ello hasta incluso no hacer más tantos muestrarios que al final se tienen que tirar de la basura sino que la muestra digital es cada vez más importante y lo digital está aquí ha llegado para quedarse va a ser importantísimo y desde luego va a haber una proliferación de artistas jóvenes que van a utilizar los medios digitales de una manera sólida y muy interesante y lo que te referías a viajar menos yo creo que es una realidad yo creo que todos vamos a viajar menos vamos a tener que ser más selectivos yo no viajo tanto viajo mucho más por trabajo que por ir a ver arte pero realmente también voy a viajar menos por trabajo porque tendré muchas más entrevistas por Teams o por Zoom yo creo que se trata de ser más selectivo ir a menos ferias a lo mejor o ir rotando ir cambiando y ir a ferias importantes yo desde luego arco cada año pero luego complementarlo con las herramientas digitales que tenemos que son maravillosas no puedo ir este año a Miami pues bueno miro me meto y veo todo lo que ha habido en Miami y en un día una tarde a lo mejor en cuatro horas me hago una idea de todo lo que ha pasado y es muy interesante eso yo creo que antes en la sesión anterior hablaban de la fatiga de las ferias pero también hay una fatiga de los e-mails que uno recibe yo no sé yo no sé ustedes pero yo le no te exagero si no recibís 100 e-mails de galerías todos los días entonces al final terminas borrándolos sin abrirlo porque no no puedes no puedes ver todo eso eso es es abrumador pero tienes que ser selectivo también yo soy selectivo yo a veces miro por encima y si me interesa lo abro y si no lo borro directamente pero al final es masivo yo simplemente no contesto el que de verdad quiere contactarme buscará la manera a través del teléfono pero el e-mail ya ni lo veo porque a las 4 o las 5 de la mañana todavía estaba yo con la dije no se acabó es demasiado complicado solo decirte que hablando con entrevistando a los coleccionistas te das cuenta que no hay dos coleccionistas iguales y no hay dos colecciones iguales coleccionan por diferentes motivos coleccionan de una manera diferente hay gente que yo entrevisté que jamás ha ido a una feria jamás ha ido a una feria y son grandes coleccionistas porque les gusta ir a la galería porque te dicen yo voy a una galería y veo la obra de un artista en todas las paredes cuando vas a una feria hay 3 y lo último que hizo y lo último que produjo y a mi me gusta ver o sea hay diferentes maneras las ferias van a seguir lo digital va a ser más grande todavía pero las galerías tienen que subsistir porque es la única manera de empezar a conocer a los artistas y las galerías son las que ayudan a los artistas que recién se empiezan a conocer yo estoy de acuerdo contigo por ejemplo Dani cuando decías que no va a desaparecer claro que no va a desaparecer el artista ni el que pinta sobre un lienzo ni el conceptual todo eso va a seguir haciendo yo lo que me refería era que yo entiendo la parte digital va a crecer muchísimo más de lo que ha hecho anteriormente estamos viendo incluso en instituciones la Kussberge de Berlín ya tienen un curador para el medio de la red o sea no solamente para obras sino para que pensemos justamente en eso pero respecto a lo que decía Álvaro era más en esa idea de ser selectivo ¿creéis que realmente nuestro mundo se va a empequeñecer? o sea el gran entramado que durante los 2000 o sea ha sido un tapete de ferias de arte de eventos artísticos por todo el mundo va a tender a stream o sea a decrecer o creéis que realmente se va a transformar en una relación más local o de qué manera porque también hay una cuestión que yo siempre me pregunto y es el peligro y sobre todo viendo la hora desde Europa desde América Latina también el peligro de trabajar y de solamente defenderlo local porque hay que trabajar localmente pero yo siempre apuesto por tener desde un punto de vista cosmopolita porque si no acabas en un localismo y el localismo te lleva a un nacionalismo y el nacionalismo te lleva a una manera de ver el mundo demasiado obsoleta o demasiado ambiguo entonces esas son cosas que hay que baremar o sea cómo veis realmente todo el panorama no solo ferias o eventos de arte de qué manera tú dices que vas a viajar menos yo creo que hay que ser que vais a ser cada vez más selectivos pero entonces se va a trabajar realmente más en contexto como dice por ejemplo el reino más situado o de qué manera bueno mira si tú ves al coleccionismo en general te das cuenta que la mayoría del coleccionista colecciona local ¿por qué? porque es lo más fácil lo que tú tienes más acceso lo que tú puedes digamos investigar y ver y normalmente cuando empezamos yo lo hice también cuando empezamos una colección empezamos con gente local en esta situación yo me viro como coleccionista y digo aparte de ser muy o sea ser mucho más cauteloso en seleccionar realmente lo que nos interesa no podemos ir a todas las ferias ni yo como dice usted yo no voy a estar viajando como hacía antes a 400 ferias 25 eventos no hay que escoger o por lo menos así lo voy a hacer yo escoger dos o tres cosas que me interesan mucho y el resto para mí va a ser todo digital o sea ya tenemos la galería que nos contacta si hay un artista muy especial que tú quieres ver o que te puede interesar y te contactan y te mandan y no sé qué y claro a veces o queremos ver la obra en físico pero es mucho más factible ya cuando tú estás como más enfocado en algo ver solo una cosa que ver demasiadas cosas ¿no? demasiada información a veces en las ferias ¿no? que tú no puedes procesarlo porque muchas veces es hasta lo mismo ¿no? vas a una feria otra feria otra feria son las mismas esa es la la fatigue ¿no? de la que estaban hablando antes ¿no? de la feria bueno si tú has estado en Miami y en Miami no es que hay una feria esa semana hay 14 no como 20 o sea es imposible recorrer todas las ferias en 4 días físicamente imposible y yo creo que eso se va a reducir yo creo que eso va a terminar van a quedar 5 ferias quizás 6 no sé me parece que es porque ¿pero se va a reducir realmente piensas por una cuestión de números o realmente por una concepción también social de que es que no se puede seguir así o sea ¿cómo piensas que va a ser así? en el sistema americano quizás es más obvio ¿no? no sé cómo va a pasar porque todas las galerías quieren estar en alguna feria y si lo pueden pagar quieren estar entonces claro no todas las galerías pueden estar en Art Basel porque eso es una selección y no entran o en la entonces no sé lo que va a pasar yo pienso que como coleccionista está ese agotamiento uno no se puede no se puede hacer todo y entonces cada vez vamos a como dijo Ela vamos a hacer cada vez menos o sea en ese sentido pensáis que va a ser un modelo más cercano con feria o con galería o con artistas directamente pero más situado dentro de un espectro ¿no? es decir porque por lo que te entendía tu colección es sumamente internacional o sea en el sentido incluso latinoamericano o sea desde lo chicano en Estados Unidos hasta Argentina o sea es gigante pero entonces a partir de ahí o sea ¿cómo situar? sería volver un poco más al museo local los artistas y pretendiendo ver unas líneas de actuación entre la galería la feria y la institución de una manera transversal o ¿cómo? yo creo que por ejemplo coleccionistas a mi nivel o gente que ya tiene una colección muy grande y todo es diferente porque tú vas ya al galerista a la gente que tú sabes que te va a proporcionar qué es lo que está pasando aquí o allá yo creo que las ferias lo que sí son muy buenas son para el coleccionista mediano o que está empezando porque tienes la oportunidad de ver todos los mismos sitios entonces claro para ese coleccionista es mucho más fácil ir a las galerías locales y relacionarse con el arte local que es de pronto una cosa que te abruma de un mundo tan amplio y tan grande es como yo empecé a coleccionar arte chino porque fui a China me empecé a entusiasmar con los chinos y un día me senté y dije perdón yo vivo a dos mil tres mil kilómetros de distancia de esto aquí saldrá un artista cada dos días y yo no puedo hacer el seguimiento a esto entonces ¿qué hice? paré y eso yo creo que a otros niveles va a pasar también con otros artículos hay un concepto ahora de degrowth que se habla frente a este que no es que es de crecer quizá es lo que tú dices parar un poco y cambiar el prisma que también es una manera de decrecer o de mirar a lo mismo o de aportar pero en otro contexto Álvaro yo creo que al final pasamos a las Q&A todos tendremos que ser más selectivos incluso las galerías yo creo que tendrán que seleccionar mejor aquellas ferias en las que tienen más no sé o mejores clientes o mejor mercado y no podrán ir a todas realmente y tendrán que complementar con lo digital quizás hacer stands un poco más más pequeños lo que sí que sin duda para mí es muy importante a la hora de seleccionar una feria es lo que hay alrededor de la feria yo puedo a lo mejor ir un año a Londres a Fritz a lo mejor voy cada tres o cuatro años si hay una exposición o dos que me interesa mucho verla si en la Teita hay una gran exposición de Juan Muñoz por ejemplo pues no dudaré en ir ese año porque es muy importante todo lo que hay alrededor y todos estos eventos que se organizan y no quiero decir ya las visitas a Casadella o todo lo que se monta alrededor de las escenas con coleccionistas con curators es muy importante todo el contexto Arco eso lo hace fantásticamente bien y por eso es un placer venir siempre aquí sí es verdad bueno vamos a abrir porque se nos está acabando el tiempo y podríamos estar charlando los cuatro divinamente pero tenemos un auditorio bastante lleno la verdad para las horas un viernes por la tarde aquí en Madrid y en Arco preguntas para nuestros invitados no vemos caras conocidas porque la luz no es ciega pero seguro que hay galeristas hay coleccionistas está mi nieto bueno la gente está no sabemos si es también la fatiga la fatiga de las preguntas ¿alguien por ahí detrás? no no bueno bueno a mí me gusta sí sí perdón no 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 levanté la mano no no a mí me gustaría ya como pensar utópicamente o sea realmente como pensar de qué manera vamos a a estar disfrutando de lo artístico entre una parte como digo sostenible y una parte social que creo que hace falta en todo esto y por otra parte también que continúe en cierta manera una labor y el arte y una manera de expresión en ese sentido ha cambiado o sea y por último de qué manera veis que podéis tener un acceso más directo a lo artístico porque es diferente los coleccionistas que coleccionan obras de artistas ya fallecidos States Avantgarde ¿no? de la vanguardia artística con una joven generación creo que eso tanto Álvaro como 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 Ela ¿no? que también ha aportado conozco más el sector cubano que tú has aportado mucho etcétera ¿cómo lo veis de esa manera? ¿realmente se necesita todo el entramado? tú decías que sí pero ¿de qué manera también se puede sopesar y crear una colección también de ayudas de filantropía? ¿de qué manera también veis esa parte filantrópica cada vez más? porque te puedes meter en producción muchas veces no sé si os ha pasado en los museos producimos al artista y luego ¿no? entonces también es un aporte luego te puedes crear la obra o no etcétera ¿eso también ha formado parte o no de vuestra de vuestra manera de...? bueno para nosotros a través de la fundación por supuesto eso es lo que hacemos y los premios que damos es a base de las comisiones que pedimos a los artistas que hagan y tenemos pues una gama bien amplia porque damos premios a artistas emergentes a artistas de mediana carrera y a un artista pues ya muy conocido en su país ¿no? y el premio aparte de ser monetario y que hagan la obra es las exhibiciones o lo que hacemos para proyectar al artista internacionalmente en otros lados yo creo que los artistas emergentes necesitan de todos nosotros cada uno en su área local de ese empuje que uno le puede dar conectándolos o con galerías o con cierto tipo de museos o centros culturales que hagan que su obra por lo menos sea vista ¿no? es importante bueno nosotros esa parte filantrópica digamos yo la hago a través del museo y estamos haciendo mucho en ese sentido con artistas en general locales pero de Estados Unidos digamos y y hemos ayudado a muchísima gente damos premios hemos hemos hecho una selección hace poquito hubo una selección jurada de de artistas jóvenes donde aparecieron unas cosas increíbles esas no van a van a ser exhibidas en el museo en una sección aparte digamos pero estamos haciendo mucho en ese sentido pero es toda esa parte filantrópica la hacemos por el museo yo personalmente como coleccionista he ayudado a algunos artistas y los sigo ayudando porque han pasado momentos difíciles y necesitaban nuestra ayuda pero no es no es lo normal digamos lo normal es que las cosas se hagan por el intermedio de la fundación pero quizá lo normal tampoco era lo normal entonces eso es lo que yo planteo que quizá lo que no veíamos lo normal cada vez más si las ferias si sois más selectivos las ferias defienden somos conscientes de que esta rueda también de alguna manera no es pararla sino adecuarla a un ritmo mucho más sostenible quizá pueda pasar donde lo normal que tú decías no lo era normal va a ser lo normal Álvaro me encantaría poder ayudar tanto como ellos dos que es una maravilla lo que hacéis por el yo mi pequeño granito de arena lo intento dirigir mis recursos limitados los intento dirigir a un foco mucho más concreto siempre estoy intentando apoyar y animar a mis amigos y conocidos a que coleccione que vengan a Arco que vengan a exposiciones me los llevo al MACBA a las galerías intento apoyar a unas cuantas galerías conocidas e intento siempre estar apoyándoles pero al final lo que intento hacer es focalizar mi colección evidentemente con una línea muy clara pero también pensando en mi museo en el MACBA y desde hace unos años nos hacía casi 15 años establecido colaboración con los diversos directores que hemos tenido y que espero que el nuevo director que está a punto de ser nombrado mantenga la misma afinidad y he intentado comprar obras para mi colección pero a la vez para la colección MACBA depositadas directamente en el museo tengo ya unos 8 o 10 obras ahí depositadas y quiero seguir en el futuro siempre respetando evidentemente los criterios de selección del propio museo y la línea de colección que ellos están marcando al final es una doble es mi pasión la puedo analizar de esa manera y es una doble satisfacción incorporar una obra de un artista que me gusta a mí pero que además es útil y es de alguna manera es útil para mucha más gente mucha más gente la puede ver porque en el fondo a mí lo que menos me importa desde luego es la propiedad el hecho de propiedad yo creo que acabaré si Dios quiere acabaré haciendo una donación al museo dentro de unos años cuando tenga unos años más y ya la última pregunta es esa sobre el futuro creo que Álvaro lo ha dejado muy claro la idea de coleccionar pero no con una idea de propiedad sino también tirarlo no sé si también la empresa invita a artistas como otros coleccionistas por ejemplo José Noes Uro con las cerámicas en México invita artistas pone toda la fábrica al servicio de ello no sé si tú haces lo mismo tengo un proyecto como un proyecto que sería bonito como invitar artistas que trabajen también con lo textil que tantas piezas últimamente pero qué proyectos en qué estáis finalizaste el libro Ela la fundación se hace no se hace tiene lugar aquí en Madrid vas a dejar la colección lo que va a pasar con los libros y con la labor más teórica de Levinas pues mira la colección bueno muchos de ustedes ya me habrán visto que he tratado por todos los medios durante siete años estuve negociando con el gobierno español para tratar de donar una cantidad de obras y desgraciadamente pues no se dio a través de la tabacalera eso me ha hecho repensar un poco más sobre qué voy a hacer con la colección creo que una parte que yo siempre he querido que quede al público se la voy a donar a la fundación misma nuestra y que ellos se ocupen de que eso se exhiba y se siga promocionando como hasta ahora lo hemos hecho y no sé al final uno mira y dice has tenido toda una vida de coleccionar para mí ha sido un proceso de aprendizaje que es lo más importante y yo digo no le puedo tampoco dejar a mis hijos este gran problema de esta gran colección que no van a saber la mitad qué hacer con ella donarla donarla a un museo no quiero donarla a un museo que la guarden en un almacén porque para eso pues la vendo la regalo la doy qué sé yo es la misma historia porque no se va a exhibir eso una vez cada 25 años entonces no sé estoy pensando en que tal vez una irá como a la propiedad de mi silla otras irán a la fundación y las otras no sé la venderé saldrá de ella porque es una gran responsabilidad tantas obras y yo no quisiera tampoco yo mantenerlas en un almacén cerradas yo de todos modos te digo Ela que rompiendo una lanza por los museos no todos los museos y normalmente se guardan y solo salen 125 años creo que los museos cambian las colecciones podemos ver en los museos españoles loans de diferentes coleccionistas todo el tiempo y creo que no lo digo solamente por los museos españoles sino también internacionales creo que es importante también que las colecciones se puedan ver se hagan públicas y que sea un tesoro y siempre pertenezcan a una memoria de quien está detrás pero que también sean parte de ese legado y ese lugar sea museo local nacional regional etcétera creo que más y más se necesitan también porque tú mismo la decías los museos no tienen dinero o no tienen tal y creo que eso es importante también mantener nuestros artistas pero también como hace no sé Levinas con los museos mismos con las instituciones ¿cuál es tu futuro para la colección? lo que estaba diciendo Ela es cuando hago las entrevistas esa es mi última pregunta que iba a ser era la mía y la mayor parte de la gente no tiene respuesta porque están esos problemas los hijos no se quieren hacer cargo los dueños de la colección no le quieren dar ese peso a los hijos no la quieren dar a los museos porque los museos no la van a exhibir la van a tener guardada en el depósito todas esas cosas es un problema serio lo importante que hacen los coleccionistas es ayudar a los artistas comprándoles obras porque entonces los artistas pueden seguir produciendo y pueden vivir después ¿qué pasa con las obras? es un problema que viene después creo que ahora se va a solucionar parte de ese problema gracias al tema digital porque por ejemplo nosotros en el museo nuestro en la Philips supongo que hay 6.000 obras de arte se pueden exhibir 200 o 300 en una sola vez entonces ahora digitalmente se van a poder ver todas y cada vez se van a poder ver mejor y se van a poder ver con más calidad etcétera entonces eso va a estar abierto a todos porque lo más importante para el artista es que su obra se vea y no que esté guardada en un sótano entonces tenemos que ayudar a eso pero creo que las instituciones profesionales y solventes tienen sus colecciones online cada vez creo que se trabaja más con archivos con la noción de archivo abierto es decir que no pertenezca ¿sabes? simplemente a la institución sino que sea el proyecto por ejemplo maravilloso de Mari Carmen Ramírez en Houston el proyecto de Mari Carmen es un proyecto más bien literario para gente muy muy específica académica eso no es una cosa para accesar al público normal pero en cambio a la vez está el servicio también yo estoy en Madrid o estás en Estocolmo y puedes meter y te puedes investigar pero quizás las colecciones lo que decís vosotros creo que más o menos casi todos los museos pagando VEGA pagando derechos de imagen etcétera pero creo que está esa noción de democratizar y acercar al público las ideas Álvaro nos contaba que tu idea no es tanto de pertenecer de pertenencia de las obras y las piezas sino darlas al MACBA y quisieras aportar algo más no nada más simplemente que el proceso el proceso es muy bonito desde que conoces un artista narco hasta que yo a lo mejor acabo de dos años compro esa obra todo ese proceso es lo que más me apasiona y si luego además puedo colaborar con un museo como un museo estoy encantado y bueno y creo que por eso las ferias tienen que ser siguiendo siguen siendo muy importantes y necesitamos ese contacto con galerías artistas con editores y coleccionistas bueno pues muchísimas gracias a los tres espero veros de nuevo en febrero aquí en Arco esperemos que sin mascarillas ojalá pero si no aunque sea con mascarillas a todo el público también a nuestro público que nos está viendo que no ha podido venir y estaba interesado y muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por estar esta tarde aquí gracias Yusia y gracias Arco aplausos y gracias y gracias y gracias y gracias